hola que tal a continuación veremos porque es importante elaborar una cerveza 100% de grano bueno la primera cosa importante es porque nosotros siempre queremos una cerveza de óptima calidad así como las cervecerías pequeñas medianas y grandes siempre están buscando la mejor calidad de sus granos y materia prima para la elaboración de la misma entonces cuando las personas intentan elaborar una cerveza con extractos de la cebada o sea la malta pues es casi una posibilidad de que su cerveza no saldrá con una calidad 100% garantizada debido a que esos extractos de cebada los tienen almacenados por mucho tiempo en las tiendas en las bodegas normalmente las compañías compran estos extractos por tambos por barriles de 200 litros y van llenando en pequeñas porciones estos llamados kits y ya cuando estos tienen más de dos años ya la cerveza no saldrá con el sabor deseado que nosotros estamos buscando y es por eso la recomendación que siempre una cerveza se tiene que hacer 100% de grano para que esta esté 100% garantizada y tenga un sabor excelente bueno mis amigos pues ahí les dejo más o una vez más un consejito de su amigo el viejón y ya saben les desea mucha suerte en la elaboración de su cerveza hecha en casa adiós y y y y y y